Viernes 30 de septiembre del 2016 Liberan a 30 normalistas Paralizado el transporte público de pasajeros en Michoacán Gobierno trabaja en estrategia de seguridad No se descarta operativo contra normalistas Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV Yo soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx Desde Morelia, Michoacán, México Y esta es la información que tenemos este viernes 30 de septiembre E inicio de ese fin de semana para usted Bueno, pues ya no es de sorprender Liberan a los 30 normalistas que fueron detenidos el martes pasado En flagrante delito al incendiar cuatro vehículos Vamos con Yasmín Ferreira que nos tiene el detalle de esta información El grupo restante de los 30 normalistas detenidos por disturbios de esta semana Fueron puestos en libertad bajo medidas cautelares Al no considerarse delitos graves Los normalistas podrán enfrentar su proceso en libertad El juez de control, Juan Salvador Alonso Mejía Determinó que los 30 jóvenes acusados del delito de ataques a las vías de comunicación Privación de la libertad personal y robo calificado Resolvió la vinculación a proceso por todos los delitos que se imputaron Se debatieron las medidas cautelares Quedando de la manera siguiente Presentación periódica ante la unidad de medidas cautelares Y suspensión condicional del proceso cada mes Exhibición de garantía económica Prohibición de salir del país sin autorización Someterse al cuidado o vigilancia ante la unidad de medidas cautelares Está también la prohibición de acercarse a determinados lugares Como tramos carreteros de manera tumultuaria La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con víctimas y testigos En consecuencia, los 30 imputados podrán continuar el proceso en libertad La investigación será cerrada dentro de dos meses Desmín Ferreira, Respuesta Y fíjese usted que con este motivo Por los movimientos de los normalistas Se encuentra paralizada La central camionera En sus corridas Para todo Michoacán Y el detalle de esta información Nos lo tiene nuestra compañera Yasmín Ferreira El presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo En la entidad, la Canapat Arcadio Méndez Hurtado Informó que el servicio de transporte de pasajeros Está completamente paralizado en Michoacán este viernes Ninguna línea de autobuses está ofreciendo servicio Desde el primer minuto de este 30 de septiembre Hasta nuevo aviso De esta manera suman alrededor de 10 líneas de transporte Que no llegan a Michoacán Ni salen hacia otro destino Además, lo mismo ocurre en varias ciudades del interior del estado Como Urúapan, Pátzcuaro, Zamora, Zitácuaro Por mencionar algunas Asimismo, no operan las centrales del sur y norte En la capital del estado Estas que ofrecen el servicio de segunda clase O suburbano De tal manera que no hay salidas tampoco A poblados en varias regiones y municipios del estado Méndez Hurtado dijo que Al no haber condiciones de seguridad Para transitar en las carreteras del estado Y el gobierno no ofrecer ninguna garantía Los empresarios concesionarios No ofrecerán el servicio No solo es no exponer a los pasajeros Que es lo importante Sino también protestar por las fechorías De los normalistas Que incendian camiones y autobuses De esta forma Algunas de las empresas del transporte Que están paralizadas Son Parícuni La línea Enlaces terrestres nacionales ETN Primera Plus Autovías Y OVNIBUS Por mencionar algunas Suman cuatro autobuses incendiados Esta semana Más tres de la semana anterior Y los que se acumulen Dijo Arcadio Méndez Las denuncias están interpuestas Solo piden ayuda Yasmín Ferreira Respuesta Y si como Yasmín Ferreira Lo comenta Bueno pues Déjeme decirle Que son cerca De cuatrocientos cincuenta Corridas Las que han dejado De salir De la terminal De autobuses De Morelia Por amenazas De los normalistas Ahí estuvo Nuestra compañera Tere de la Torre Y nos trae La información Son cerca De cuatrocientos cincuenta Corridas Las que han dejado De salir Desde la medianoche De ayer Hasta este mediodía De viernes En la terminal De autobuses De Morelia La TAM La capital Michoacana Está incomunicada Al igual que el resto De la entidad Ya que los dueños De autobuses Tomaron la determinación Para brindar seguridad A sus choferes A los pasajeros Y a sus unidades Ante la amenaza De normalistas Que han recrudecido Sus acciones Vandálicas De robo Secuestro De vehículos Y quema Además de bloqueos Carreteros Tras la detención De cuarenta y siete De ellos Esta semana En flagrancia Así lo confirmó A respuesta El gerente de calidad De la TAM Salvador Machorro Carranza Quien a nombre De los gerentes De rutas De autovías Dijo que serán Ellos quienes Tomarán la decisión De reiniciar el servicio Hasta que las autoridades Reporten Que hay total seguridad Reportó Que a lo largo Del día La gente Estaba tranquila A pesar De haberse Quedado varada Y también Organizándose Para hacer su viaje Colectivo A través de los Taxis concesionarios De la terminal Que de acuerdo A cierto precio Podían llevarlos A un destino común La sala A Que traslada Y recibe pasajeros Del resto del país La sala B De donde parten Y llegan viajeros Hacia el interior Del estado Así como la sala C Donde no se registró Movimiento alguno De pasajeros De pasajeros Hacia lugares Cercanos Permanecieron Totalmente cerradas Todo este día Y desde la madrugada Con avisos escritos En cartulinas Que fueron colocados Por la gerencia De la TAM Avisando de un cierre Temporal de operaciones Hasta nuevo aviso Teresa de la Torre Respuesta Y así mismo Bueno hubo Molestia Y coraje Por parte de los pasajeros Que se quedaron Varados Por amenazas De estos Normalistas De estos estudiantes O guerrilleros Disfrazados De estudiantes Ya no se sabe Que tipo de gente es Pero vamos con Tere de la Torre Que nos tiene el detalle Con molestia Y coraje Se tomaron Los pasajeros Que quedaron Varados La determinación De la central De autobuses De Morelia Y los concesionarios De las líneas De autovías Que prestan Este servicio De cerrar Y suspender Las corridas Por tiempo indefinido Pero más aún Se molestaron Con la actitud De los normalistas Que no han podido Ser controlados Por gobierno del estado Y que han recrudecido Sus desmanes Y actos vandálicos Algunos pasajeros Incluso Tenían salida El jueves Por la noche Cerca de las 10 De la noche Pero ya estaba Tomada la medida Y no pudieron Salir sus autobuses Porque se suspendieron Las salidas Desde esa misma hora Y durante todo Este día de viernes A lo largo del día Se fue normalizando La situación En la terminal De autobuses De Morelia Donde los pasajeros Tuvieron que organizarse En grupos Para viajar Hacia un mismo Destino Los taxistas Concesionarios De la TAM Ofrecieron estos viajes A precios Módicos Para que se repartiera El costo Entre los viajantes La Ciudad de México Uno de los puntos Más concurridos Y más demandados Para ese trayecto Los taxistas Cobraban 2.500 pesos Más el costo De las casetas Que tuvieran que atravesar Otros puntos Importantes De destino Guadalajara Así como partes Del interior Del estado Como Apatzingán Lázaro Cárdenas Uruapan Y Zitácuaro La señora Karina Estrada Fue una de las afectadas Junto con sus dos jóvenes hijos Quienes ayer por la noche Saldrían Hacia la Ciudad de México Por su parte Pedro Avendaño Que viajaría A Zitácuaro Con su esposa Tras vacacionar Estos días En Morelia También se quedó Atorado Por la Suspensión De corridas Teresa de la Torre Respuesta Y mientras tanto Gobierno del Estado Se encuentra Trabajando En una Estrategia De seguridad En carreteras El detalle De esta información Nos la tiene Nuestra compañera Lilia Martínez El secretario De gobierno Adrián López Solís Informó Que se trabaja Con la Policía Federal Para implementar Una estrategia De seguridad Para los autobuses Que transitan Por las carreteras De la entidad Esto para evitar Que sean retenidos Por los jóvenes Normalistas López Solís Señaló Que la suspensión Del servicio De por lo menos 10 líneas De autotransporte Para salida Y entrada De Michoacán Se debió A una determinación De los propios Empresarios Para evitar riesgos De que les incendien Sus unidades Y no porque Los normalistas Hayan bloqueado Las centrales Por otro lado Respecto A los tres policías Municipales Y dos funcionarios Del ayuntamiento Que fueron retenidos Por familiares Y habitantes De Nahuatzen López Solís Recalcó Que la autoridad No cederá A negociar Su liberación A cambio De dejar libres A los normalistas Detenidos Por los disturbios Del pasado martes Para respuesta Lilia Martínez Y en entrevista El procurador General de justicia En el estado Sostuvo Que continúan Los trabajos Para la liberación De los tres policías Y los dos funcionarios Detenidos Por los habitantes De Nahuatzen Lilia Martínez Con el detalle Elementos De la fiscalía Regional Junto con la secretaria De seguridad pública Continúan trabajando Al fin De lograr Recuperar A los tres elementos De la policía Municipal Y dos funcionarios Públicos Que han sido Retenidos Por habitantes De Nahuatzen Así lo aseguró El procurador Del estado José Martín Godoy Castro Quien además Dijo que se estará Integrando la carpeta De investigación Correspondiente A estos hechos Para fincar Responsabilidades Lo anterior Luego de que Habitantes De Nahuatzen Mantienen retenidos A tres policías Y dos funcionarios Del ayuntamiento De Nahuatzen Como medida De presión A su exigencia De obtener La liberación De los tres jóvenes Normalistas Que fueron Detenidos Por los disturbios Del pasado martes Ante ello Godoy Castro Indicó Que la procuraduría Actúa en términos De lo que establece La ley Para respuesta Lilia Martínez Por su parte El secretario De seguridad Pública Asegura Que no se descarta Un posible operativo Contra Los normalistas Esperemos Que ya Se lleve A cabo Alguna medida Que dé fin A estos disturbios Yasmín Ferreira Nos tiene el detalle Ante las retenciones De policías Quema de camiones Y autobuses Así como cualquier Otro desmán Que pudieran emprender Los normalistas Las autoridades De seguridad En el estado No descartan Hacer uso De la fuerza Pública En caso de ser Necesario El secretario De seguridad Pública José Antonio Bernal Bustamante Informó Que se debe De planear Una estrategia Diseñar Un operativo Para aplicar En caso De sorprender En flagrancia A los jóvenes Informó Que ya se tienen Desplegados 200 elementos De la policía Michoacán En resguardo De las carreteras De la zona De la meseta Purépecha Ante los amagos De los normalistas De seguir Incendiando Y destrozando Vehículos El funcionario Estatal Señaló Que los cinco Servidores públicos Retenidos En Aguatzen Se encuentran En buenas condiciones A salvo En una biblioteca Yasmín Ferreira Respuesta Y ante estos movimientos Bueno pues también Se han visto Afectados Los hoteleros De nuestro estado Y Alejandra Martínez Nos entrevistó Y nos tiene La información El presidente De la asociación De hoteles y moteles Del estado De Michoacán Agustina Riega Díez Acusó A las movilizaciones Sociales Y protestas Radicales De frenar El desarrollo Económico De la entidad Afirmó Que dicha tendencia Ha influido En que Michoacán Se encuentre 10 puntos Por debajo De la media nacional Que es 50% Y en la entidad Es de 40% Riega señaló Que en el primer semestre Del año Michoacán Logró Dos puntos Arriba Del 2015 Durante el mismo Periodo Además de que En esta temporada Vacacional De verano Morelia Logró Una ocupación Hotelera Del 80% Y Michoacán De 60% Esperó Un incremento De visitantes En próximas fechas Por diversos festivales Y el festejo Tradicional Del Día de Muertos Sin embargo No descartó Que pudiera estar En riesgo La afluencia turística Por la retaíla De acciones De protesta De normalistas Y del gremio Magisterial Por su parte Reconoce Sedeco Que estas manifestaciones Estos actos Vandálicos Si han afectado A la economía Del Estado La información Con nuestra compañera Alejandra Martínez El titular El titular El titular de la Secretaría De Desarrollo Económico Antonio Soto Sánchez Demandó a la Federación Mantener una coordinación Estrecha con el Estado E intervenir Para frenar los bloqueos Carreteros Y quemas de unidades Explicó Que en cada que se presentan Bloqueos Se trastoca el buen Desarrollo del Estado Y con ello Las distintas actividades Económicas Y comerciales Puntualizó Que las autopistas Afectadas Están en Michoacán Pero son concesiones Federales De tal manera Que no se debe Adjudicarle Toda la responsabilidad Al gobierno estatal Y se debe exigir La coordinación Entre los diferentes Niveles de gobierno Para evitar el cierre De las vías De comunicación Y ya cambiando De tema Déjeme decirle Que hoy Con motivo Del 251 Aniversario Del natalicio De don José María Morelos Y Pavón Se llevaron a cabo Diversos eventos Y como orador Oficial Del evento Central Estuvo El secretario De la defensa Quien sostuvo Que no se tolerarán Elementos Que atenten Contra la vida De los ciudadanos Pero vamos Con Lilia Martúnez Que estuvo En el evento Y nos tiene El detalle No se tolerará En las filas Del ejército Aquellos que por acción O omisión Atenten contra la vida Integridad O el patrimonio De las personas Así lo advirtió Salvador Cienfuegos Cepeda Secretario De la defensa Nacional Quien fue el orador Oficial Durante la ceremonia Del 251 Aniversario Del antalicio De don José María Morelos Y Pavón Ante los asistentes Cienfuegos Cepeda Señaló Que quienes Así lo hagan Serán llevados Ante las instancias Jurídicas Y es que consideró Que se requiere De una sociedad Que confíe En sus soldados Y tras reconocer Que los michoacanos Han salido adelante De crisis Y adversidades Adelantó Que este año Será factor esencial Para recuperar Espacios públicos Y contribuir A la protección De los bienes Luego destacó Que Aureoles Conejo Ha buscado sinergias Entre los tres niveles De gobierno Para realizar acciones Conjuntas Para lograr La estabilidad social Finalmente Tras destacar El legado De José María Morelos Y Pavón Que contribuyó A la conformación De las instituciones Nacionales Que hoy existen Consideró Que la mejor manera De rendir tributo A este héroe De la patria Es respetando Las leyes Para respuesta Lilia Martínez Asimismo Nuestra compañera Carla Ayala Se dio cita A los diversos eventos Realizados Con este motivo El día de hoy Aquí en esta capital Michoacana Y nos tiene Una crónica Al respecto El secretario De la defensa Nacional Salvador Sin Fuegos Fue el invitado De honor En las actividades Solemnes Al 251 Aniversario Del natalicio De José María Morelos Y Pavón En Morelia Las cuales Comenzaron Con el izamiento A la bandera Y después El bando Que se realizó Desde el ayuntamiento De Morelia Por la presencia Federal Los protocolos De seguridad Estuvieron a cargo De las fuerzas Militares El recorrido Fue allí En de García Obeso Y Corregidora Ahí llegaron A la casa Natal de Morelos Donde hicieron Guardia de Honor Donde yace El fuego De la independencia Después caminaron De nuevo Por García Obeso Y la calle De Aldama En esta última Hicieron parada En el cruce Con Morelos Donde está situado El museo De la casa Sitio De Morelos Posteriormente Los invitados Se fueron Al jardín Morelos Donde hicieron El acto Conmemorativo Con la autorización De Sin Fuegos Iniciaron a marchar Los militares Frente a Catedral Primero pasó La bandera Monumental Y detrás Más banderas Nacionales Que se movieron Al compás De las bandas De guerras En el cielo Los aviones S6 Pasaron muy de cerca La audiencia Concurrida En la avenida Principal Voltearon hacia el cielo Pese que el sol Estaba de frente La secretaría De marina Pintó de blanco El panorama En su paso También pasaron Tanques De guerra El comandante De columna De desfile Rindió el parte De novedades Al general Secretario De la defensa Nacional Salvador Cienfuegos Y con esto Dio fin El evento Conmemorativo En el desfile Cívico Participaron Una bandera monumental Dos banderas De guerra 124 banderas Nacionales Y mil 982 elementos De columna De desfile Parada aérea Del ejército Y fuerza armada Mexicana Así como 241 De la policía Michoacán También desfilaron Dos mil 453 civiles 68 vehículos 6 aviones 2 embarcaciones 11 motocicletas 358 caballos Y mismo número De canes El tiempo De la parada Militar Fue de 59 minutos Carla Ayala Respuesta Y el parte De seguridad Pública Es sin novedad Para este 30 de septiembre Vamos con Carla Ayala El titular De la Secretaría De Seguridad Del Estado José Antonio Bernal Bustamante Aseguró Que previo Al desfile Conmemorativo Al 251 Aniversario Del natalicio De José María Morelos Y Pavón En los preparativos Todo estuvo Sin novedad Con saldo Blanco Ante los Protocolos De seguridad Implementados En Morelia En entrevista El Secretario De Seguridad Comentó Que el Estado Estuvo coordinado Con las líneas De acción Que especificó La Federación Como son Los controles De acceso Así como Las vallas Con perímetro De seguridad Las cuales Estuvieron apoyadas Por vigilancia Terrestre Y de helicópteros Finalmente Señaló Que la ciudadanía Colaboró Con todas Las indicaciones Por lo que No existió Ningún incidente En los protocolos De seguridad Este día Debido a la visita Del Secretario De la Defensa Nacional Salvador Sin Fuegos Cepeda Carrayala Respuesta Le agradezco El favor De su atención A este resumen Preparado Por el equipo De respuesta Lo esperamos El lunes En nuestra Siguiente emisión Por lo pronto Le deseamos Que tenga usted Un excelente Fin de semana Hasta entonces